Hemos hablado sobre la posibilidad de que el Yeti estuviera detrás de la muerte de los nueve excursionistas. Hemos revisado la autopsia y abierto la puerta a una intervención humana detrás de esta tragedia. Hemos conocido a los personajes de esta historia y el por qué querían ir hacia aquel lugar. Y ahora creo que nos falta saber qué experimentos realizaba la antigua Unión Soviética en aquella zona por aquel tiempo. Algo que también pudo ser la causa de este gran enigma. Porque si estos nueve jóvenes vieron algo que no debieran ver, su destino irremediablemente estaba marcado. ¿Y quién mejor que nuestro compañero Daniel Ortega para hablarnos de estos misterios bélicos que hoy giran en torno al incidente del paso Dyatlov? Daniel Ortega, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. Muy buenas noches. Encantado de estar de nuevo en estos misterios bélicos de Informa Enigma para charlar de lo que más nos gusta, de historia. Y en este caso, pues vamos a intentar lanzar alguna hipótesis o por lo menos ahondar, profundizar en alguna de esas hipótesis que se vienen barajando desde aquella época. Pero sobre todo desde la caída del telón de acero. Bueno, veremos, veremos. A ver hasta dónde podemos llegar porque la cosa, como bien dices, todavía pinta bastante enigomática. Dani, tú que eres bastante escéptico en esta materia. ¿Qué opinión te merece al respecto de que estemos en pleno año 2022 y sigamos hablando de algo que ocurrió en el año 1959? Bueno, pues lo primero que te llama la atención es que si hay tanta hipótesis alrededor de un único suceso, unas apuntan en un sentido, otras en otro, hasta fuera del planeta, ¿no? Que dicen que igual pudo ser obra de extraterrestres y demás. Está claro que a alguien le interesa levantar una cortina de humo, pero bastante densa. Porque no es normal, como bien dices, que un suceso, como puede ser un accidente de montaña, como tanto se producen a lo largo de todos los años, pues resulta que haya despertado tanta expectación. Pero es que los primeros afectados, aparte de los fallecidos, son los familiares y los descendientes, insisto, por parte de las familias de estos accidentados, que siguen pidiendo explicación. Pero es que claro, te llama la atención que, por un lado, la propia Unión Soviética en su época, hoy en día Rusia y tal, pues sigan lanzando cortinas de humo. Yo creo que va a ser un suceso del que poco o nada vamos a poder sacar en claro por mucho que pasen las décadas. Yo tengo mi humilde teoría al respecto. Ya sabes que en aquella época, ahora iremos hablando un poquito más sobre lo que pudo ocurrir, pero en aquella época estamos en una auténtica escalada de violencia contenida entre las dos superpotencias que movían los hilos del mundo, que eran los Estados Unidos de América y la Unión Soviética. Y estamos en un montón de carreras en paralelo, como fue, por ejemplo, la carrera espacial, pero también la carrera armamentística en su vertiente nuclear. Veremos hasta dónde podemos ahondar, pero yo creo que el programa de hoy, en esta sección, va a ser bastante apasionante. Claro, cuesta vislumbrar un poco cómo es ese lugar donde aquellos nueve excursionistas pretendían ir, ¿no? Porque desde aquí, desde España, bueno, no tenemos terrenos tan agrestes, tan yelmos como esos montes urales, ¿no? Dani, pero ¿cómo eran? Porque prácticamente lo que podemos ver en estas fotografías o a través de la gente que ha viajado hacia aquel lugar es un sitio en el que estás tú, la naturaleza y el silencio, nada más. Exacto, lo acabas de definir perfectamente. O sea, aquello es un terreno dejado de la mano de Dios. Fíjate que cuando la Segunda Guerra Mundial está en su máximo apogeo, es decir, en ese junio de 1941, cuando Alemania invade la Unión Soviética, la conocida Operación Barbarroja, los ejércitos de Hitler realizan unos avances espectaculares en terreno de la Unión Soviética, hacen cientos de miles de prisioneros, toman ciudades una detrás de otra, hasta que llegan prácticamente a las puertas de Moscú en diciembre del año 41. Entonces, bueno, te puedes imaginar, todos los que nos estén escuchando, se pueden hacer una idea del pánico que cundía en Moscú y en aquellas zonas que todavía no habían sido invadidas por los alemanes. Bueno, pues una de las primeras medidas que hacen los rusos es, literalmente, desatornillar las máquinas de las fábricas donde se producen armas, carros de combate, cualquier cosa que pueda ser útil para el devenir de la guerra, literalmente las desmantelan las fábricas, insisto, de mayor utilidad para el esfuerzo bélico y se las llevan más allá de los Urales. Es decir, ya los propios rusos consideran que los Urales, que sería esa cadena montañosa que va a dividir el continente europeo del asiático, pues considero siempre como que podría ser una última defensa o un lugar totalmente ricóndito para cualquiera de sus enemigos. Pues es que allí cualquiera que coja hoy un programa de cartografía y se ponga a ver aquello, se va a dar cuenta de que es una enorme cadena montañosa, plagada de bosques, de zonas un poquito más agrestes, ríos y demás, pero es que estamos también en una zona muy particular, que es el actual Oblast de Svertloch, antiguamente la ciudad que digamos que sería capital de este mini estado, de esta provincia, vamos a llamarlo así, era la antiguamente conocida como Ekaterinburg. Entonces estamos en la parte más norte de este Oblast y justo, justo, justo muy cerca has citado a unos pobladores nativos de la zona que están agrupados, bueno, más o menos lo que queda de ellos hoy en día, porque ya la verdad pues su población se ha visto bastante disminuida en cuanto a pobladores autóctonos de la época que eran los Mansi, nos encontramos en un triángulo un poquito peligroso, vamos a llamarlo así, porque estamos bordeando los dominios de los Mansi y a su izquierda tenemos otro terreno que no llega a ser un Oblast, pero que es un territorio también histórico, que es el de Comi. Entonces, bueno, estamos en una zona que luego veremos si tuvo algo que ver también la propia geografía del lugar, pero como bien has dicho, el terreno es totalmente agreste, el ser humano allí está literalmente solo con la naturaleza y es más, la montaña donde pretendían alcanzar estos excursionistas, alpinistas o esquiadores, como se les llama de muchas formas, pues bueno, tiene un nombre un poquito extraño que nos puede llamar la atención bastante, pero es que donde acaban por error es en una montaña que los propios Mansi llaman la montaña, vamos a decirlo así, traducido al castellano, la montaña de los muertos. Entonces, pues bueno, ya el sitio como que te está diciendo cuidado, por aquí igual puede ocurrir algo extraño. Pero bueno, el objetivo de esta gente, de estos jóvenes escaladores, alpinistas en su mayoría, salvo por un único personaje que ya estaba en sus años más maduros, años 30, etc., estamos hablando de que su objetivo era una montaña, que era la montaña Otorten, un descuido, un cambio de rumbo, una confusión, ya acaban en las inmediaciones de esta montaña de la muerte. Veremos si en realidad tuvo la propia montaña la culpa o fueron agentes externos. Como decimos, es un terreno perdido de la mano de Dios, pero Dani, en su momento se llegó incluso a especular que cerca o en las proximidades había campos de prisioneros, campos de trabajo conocido como los gulag. ¿Esto es cierto? Efectivamente, efectivamente, porque hay que tener en cuenta que la Unión Soviética de aquellos años 50, que es donde nos estamos moviendo, al final de la década de los años 50, en concreto estamos ahora mismo, en ese mes de enero o febrero del año 1959, toda la Unión Soviética está salpicada por diversos campos de trabajo, de prisioneros, el sistema que se conoce como el gulag terrorífico de la Unión Soviética. Se dice que por esta zona debía haber algún campamento, algún campo de estos. Veremos luego alguna de las teorías que incluso se les llega a confundir, hay quien dice que se les llega a confundir con evadidos de alguno de estos campos tan infames del sistema del gulag y que acaban como acaban, pero iremos ahora poquito a poco rascando un poquito sobre esta teoría, pero no es raro que aquí o en las inmediaciones hubiese alguno de estos campos. Lo que sí que es cierto es que muy cerca de esta zona había, o se empiezan a descubrir en los años 60, en concreto, sin mal no me falla la memoria, en el año 61, año 62, se empiezan a descubrir nuevos campos petrolíferos, que eso es algo bastante interesante, porque durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, había en las inmediaciones del otro extremo un poquito más lejano, por no decir bastante más lejano de esta zona, en las inmediaciones del Mar Negro, los rusos estaban, digamos que sacando la gran mayoría del petróleo que iban a necesitar para sus carros de combate, para generar combustible y demás, estaban en las inmediaciones del Mar de Azov, del Mar Negro, muy al sur de lo que conocemos hoy como Volgograd, la antigua ciudad de Stalingrado. Esto, te puedes imaginar, está metido justo en el centro de Rusia, en esa cadena montañosa, con lo cual le hace un punto bastante atractivo para llevar otra explotación, en este caso, y poblar la zona, en este caso serían campos o explotaciones petrolíferas, que al fin y al cabo fue lo que a la postre, en los años 60, derivó en una gran migración interna de rusos que llegaron a esta parte de la entonces Unión Soviética y que al fin y al cabo, pues fíjate cómo son las cosas, que unos fueron buscando trabajo y los pobladores de aquella zona, esa etnia local que hemos citado antes, los mans y acabaron difuminándose entre la avalancha de rusos que llegaron allí con esas perspectivas de buscar trabajo o de ganarse la vida con otra actividad. Pues nos encontramos en una zona que es bastante interesante desde el punto de vista de producción de petróleo a la larga, como se ha demostrado, y tal vez, a lo mejor, pues cierto grupo de exploradores, de alpinistas, a lo mejor descubrió algo que no debía o tal vez, fruto de la mala suerte, acabó en mitad de un conjunto de pruebas militares que acabó con sus vidas, tristemente. Dani, ¿cómo te podía castigar la antigua Unión Soviética si sabían que algún familiar tuyo había sido espía o había trabajado para la contrainteligencia? Claro, toda esta gente que hubiese colaborado, por ejemplo, con los alemanes, que hubiese servido para ellos, que les hubiese prestado algún servicio, te puedes imaginar la de gente que pudo determinar en aquella época en un gulag por una mera acusación sin pruebas. Yo, vamos, he leído a lo largo de muchos años tanto gente que acabó en campos de concentración alemanes, soviéticos, etcétera, que meras acusaciones infundadas muchas veces daban con los huesos de alguien una buena temporada en un campo de trabajo o en un campo de concentración. En esta época, estamos en los años 50, ha habido un cambio de dirigente o cabeza visible de la Unión Soviética, hemos pasado de la muerte de Stalin a el mando que lo pasa a tener, en este caso, Nikita Khrushchev. Si el 1, pues bueno, era un bárbaro en toda regla, pues el que le sucede, pues ya, vamos, parecido o más, pero bueno, estamos hablando de un régimen comunista que no dudaba, no le temblaba el pulso, no dudaba absolutamente nada cuando tenía que confinar a alguien en un campo de concentración o en la prisión más infame a cualquier persona que se demostrara que hubiese colaborado con el enemigo o que fuese un espía del enemigo. Lo normal es que lo ejecutaran, pero claro, cuando a veces las pruebas no eran tan claras, pues bueno, un simple confinamiento entre 10 y 25 años en un campo de concentración o en un campo de trabajo, pues ya era una medida bastante severa de la que muchos, pues por desgracia, no lograban sobrevivir. En este caso, imagínate Jorge que te cogen a ti con las manos en la masa ayudando a los norteamericanos. Pues bueno, hablando mal y pronto, date por jodido o una de dos o te sacan toda la información que pueden para desenmarañar la trama de espionaje a la que tú has formado parte y cómo has ayudado al enemigo y cuando ya no pueden sacarte una gota más de información te van a ejecutar. Eso es lo que se puede esperar en aquella década. ¿De acuerdo? Estamos en una década muy complicada. Además de eso, pues bueno, si has tenido la suerte de que igual no ha habido todas las pruebas o el delito, entre comillas, la traición al Estado no ha sido tan, tan, tan grave, pues puedes acabar confinado en cualquier, insisto, cualquier parte del gulag de la Unión Soviética. Que como hemos dicho, pues por aquí, cerquita de donde estamos comentando hoy, tal vez, tal vez, sí que se certifica que hubo algún campo. Totalmente. Además, fíjate lo que he comentado para el espía de turno que han cogido con las manos en la masa o que literalmente lo pueden relacionar con algo, con un suceso y que, bueno, las pruebas apuntan hacia él, pero ante la duda al gulag, eso es lo que hay, o a la prisión de turno. Si tú, por ejemplo, has sido familiar y esto, bueno, hay montones de casos documentados, imagínate, tu mujer o la mujer de alguien, el marido, tal, o el hijo, has sido sorprendido, pues yo qué sé, colaborando con un agente de los Estados Unidos, no les temblaba el pulso para mandar toda la familia, por ejemplo, a Siberia o a cualquier parte del gulag y eso está documentado. No había compasión. A veces, pues los hijos quedaban a cargo del Estado si eran muy pequeños porque en algunos de estos gulag, pues no había espacio para los niños porque eran campos de trabajo y las condiciones, pues bueno, os podéis imaginar que una persona allí en un par de años, pues bueno, si estaba viva todavía, pues era de verdadero milagro. Entonces, bueno, hubo casos de familias totalmente destrozadas por esto, pues porque engancharon al padre, a la mujer, al hijo, que colaboraba supuestamente con el enemigo, otras veces eran casos probados y literalmente iban al gulag y otras veces, pues bueno, eran totalmente separados, cada uno iba, pues a un punto cardinal de la URSS. Estamos hablando de un país que cualquiera que esté viendo ahora un mapa, pues es que, vamos, otra cosa no, pero kilómetros cuadrados le sobran para generar campos de concentración aquí y allá, de trabajo y ir confinando, pues allí donde estime oportuno el Estado aquellos elementos que sean nocivos para el régimen. ¿Por qué digo esto? Porque en esta expedición hay una persona bastante siniestra, el señor Zolotariev, miembro del KGB, había servido en la Segunda Guerra Mundial y mientras casi todo su batallón fue masacrado, él salió sin ningún rasguño y además se sabe que su hermano había servido como espía para la Alemania de Adolf Hitler y encima lo encontramos ahora con este grupo de nueve excursionistas. Sí, sí, exacto. Es algo que llama poderosamente la atención porque yo recuerdo que de las primeras veces que leí sobre este tema, sobre el incidente del paso Díaz-Lof, me llamó poderosamente la atención que casi todos los integrantes, es decir, de los diez que forman parte del grupo original de uno de ellos como bien sabéis tuvo que volverse en los primeros compases de la expedición por problemas de salud, pues todos eran veinteañeros prácticamente si no me falla la memoria salvo, salvo, salvo este caballero Zolotariev que básicamente pues era era un tío ya pues hecho y derecho con sus 37, 38 años, bueno, estaba rondando ya los 40 que era veterano de la Segunda Guerra Mundial ni más ni menos, curioso, curioso que pues bueno, durante la Segunda Guerra Mundial pues no tuviese ninguna herida, ninguna secuela física, tal vez, tal vez porque a lo mejor no estuvo sirviendo en vanguardia en las primeras líneas de combate del Ejército Rojo, pudo servir perfectamente en algún servicio de inteligencia del Ejército Rojo, no habría, vamos, podría ser perfectamente, podría estar el, ya sabes que en el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial existían, existían pues también organismos de control para los propios militares, ya no solo para la propia población civil, la NKVD que sería a la postre la percusora del del KGB, pero luego también tenemos el SMERS que sería como otro servicio de contrainteligencia, ¿quién te dice que este señor no estuvo peregrinando de un organismo a otro para controlar aquí y allá? Lo que sí que es cierto es que, pues bueno, este hombre, pues sí, sabe que es veterano de la Segunda Guerra Mundial, pero que luego, por ejemplo, en diferentes archivos no concuerdan con decoraciones que obtiene con las que luego él dice que sí que tiene, tampoco coinciden los datos biográficos, es decir, en algunos documentos te habla de que tiene dos hermanas, en otros que aseguran que tenía un hermano y una hermana, es decir, ya cuando ves que un veterano de la Segunda Guerra Mundial dice en un sitio, yo tengo estas con decoraciones y luego en otros documentos aparecen otras, te puedes equivocar en una, pero en varias, no sé, llama mucho la atención, pero es muy raro que si este hombre, básicamente, alguno de sus familiares colaboró con el enemigo durante la Segunda Guerra Mundial, ni él, vamos, ni su hermano, ni él, ni el resto de su familia lo hubiese pagado, es muy, muy, muy extraño, pero muy extraño, o sea, esa época a mí me levanta mucho la sospecha, porque, como insisto, en casos documentados de gente durante la Segunda Guerra Mundial que colaboran con los alemanes y hablo, por ejemplo, para que veáis la crueldad que llegó a tener la propia URSS con sus ciudadanos, mujeres que fueron obligadas a ser prostitutas para los alemanes o gente que igual, mujeres que fueron violadas por los alemanes, lo mismo al revés, que cuando los rusos iban avanzando hacia Alemania fueron violando mujeres aquí y allá, tanto unos como otros a esas mujeres las podían llegar a ejecutar porque decían que habían colaborado con el enemigo, o sea, imagínate, te violan y encima te acusan de haber colaborado con el enemigo, pero a ti y a tu familia, o sea, es una auténtica locura. A mí, personalmente, el caso de Solotarev es uno de esos que dices, bueno, hombre enigmático, o sea, te saltan las alarmas, dices, aquí hay cosas raras que no encajan y una, como bien decías, es esta, ¿por qué no acaba en un gulag? ¿Por qué su hermano no acaba fusilado? ¿Por qué no acaba toda la familia en el gulag? Preguntas, yo creo que, enigmáticas que jamás vamos a poder resolver. Aquí hay mucho humo detrás de la figura de Solotarev. Como sabemos, hay muchísimas hipótesis en torno a la muerte de los excursionistas del Paso Díazdo. Como ya hemos escuchado con Juan Antonio Sánchez, el Yeti, con Pertierra, bueno, pues que había quizá alguna persona física apuntándoles, pero también, Dani, se ha hablado mucho de que quizás vieron algo que no debieran ver o que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Es decir, que quizá la antigua Unión Soviética estaba probando algún tipo de armamento y ellos, bueno, pues por una de estas fotografías que se ven dos luces, como digo, estaban allí, alguien los vio y ya no podían dejarlos que se marcharan, no podían contar ese gran secreto. Exacto. Si quieres, por ir por partes. Vamos con el tema del Yeti, por ir clasificando un poquito de la información. Bueno, este es un animal o un homínido o vamos a llamarlo así un monstruo que siempre ha estado en el mito de muchas civilizaciones, sobre todo y comunidades, más bien, sería el término más acertado. Algunas, por ejemplo, las que viven o habitan en zonas de los Estados Unidos pues que te hablan del Big Food, sobre todo esas áreas boscosas enormes que también hay en Estados Unidos, pero aquí pues bueno, lo llaman el Yeti, el abominable hombre de las nieves, tiene mil nombres, otras veces en función de la religión que profese cierta comunidad pues lo llaman de otra forma, pero bueno, por centrarnos un poco yo le llamaría el Yeti, para que nos quede todo el mundo claro. Yo recuerdo que cuando leí hace tiempo sobre esta expedición te llama mucho la atención que dices, bueno, sobre todo cuando se empiezan a combinar teorías, bueno, vale, van a buscar al Yeti, van a buscar, vamos a suponer que esta expedición está montada en base a eso, que queremos encontrar al Yeti, bueno, tú si vas a dar caza a algo, llevas armas, ¿verdad? Llevarías, pues bueno, rifles, fusiles de asalto, lo que sea, trampas, cualquier cosa, cebos, un montón de historias que suelen llevar los cazadores para hacerse con sus presas, con sus presas. En este caso, me llama mucho la atención que me viene así el flash a la memoria, quiero recordar que solamente llevaban un fusil y poquito más, o sea, es que solamente había un arma de fuego entre comillas potente y el resto, pues bueno, imagínate, los típicos cuchillos que pudieran llevar para cortar cuerdas, lo que sea, a lo mejor igual me estoy quedando corto con el armamento, pero yo creo recordar que en varios sitios, varias fuentes comentaban que solamente disponían de un arma de entidad suficiente, no sé cómo lo verás tú, Jorge, pero un solo fusil para intentar derribar a una criatura que bueno, según las fuentes puede medir el Yeti más de dos metros, corpulento hasta decir basta, etcétera, etcétera, ¿tú crees que un fusil de cerrojo de estos, de meter ahí un clip con cinco cartuchos es suficiente? ¿Cómo lo ves? Yo ya veo extraño que partan una expedición a conquistar el monte Otorten con un subfusil ya partiendo de ahí todo es raro. Exacto. Bueno, sí que es cierto que en muchas de estas expediciones se llevaba algún arma, sobre todo no con carácter ofensivo sino más bien defensivo porque, como hemos dicho antes, es que estás en media de la nada, en mitad de los montes Urales, pues una fauna que bueno, que pueden ser, te puedes encontrar desde roedores normalitos pequeñines, herbívoros ya de cierto tamaño pero también te puedes encontrar lobos, te puedes encontrar cualquier depredador que te pueda poner en peligro. Entonces, llevar un arma pues bueno, no es descabellado siempre que, bueno, tenga esos fines defensivos, ¿de acuerdo? Eso es algo que, bueno, que más o menos se ha hecho en muchas expediciones a lo largo de la historia. Eso sí, yo si voy a montar una partida de caza, de investigación y de posible caza de esta criatura, no llevaría un subfusil o un fusil solamente, llevaría más, es más, me aseguraría que varios de los integrantes de esa expedición pues fuesen militares, exmilitares o por lo menos que tuvieran unas nociones de disparar un arma de fuego, por lo menos para garantizar esa posible defensa de un campamento o el lugar donde tú estés acampado si tienes un ataque de esta criatura o si tienes que, pues como se supone que otros autores decían por ahí que fueron a cazar al Yeti, bueno, se me antoja insuficiente solamente un arma de fuego de entidad. Por otra parte, comentábamos, si te parece Jorge, podemos orientarlo un poco al tema de qué se podía haber estado experimentando por allí, ya que yo creo que descartar la teoría del Yeti, bueno, veremos luego, sí, sí, si no, pero bueno, luego al final cuando analicemos un poco el resultado, cómo mueren, etcétera, etcétera, cómo se produce la sucesión de hechos, yo creo que procede y procede mucho hablar de lo que pudieron ver que tanto ellos como otros testigos en varios kilómetros a la redonda, que hay muchos autores que han publicado libros y que relacionan con armas. Tenemos que recordar que estamos en la década de los años 50, finales, años 59, estamos muy cerquita, muy cerquita de que ya, de que el hombre pise la luna, que va a ser en la década siguiente, por lo tanto, la ingeniería armamentística está, a pleno rendimiento en las dos superpotencias, en Estados Unidos y en la Unión Soviética. Se experimenta en muchos campos, esto hay que tenerlo muy claro. Creo recordar, si mal no me falla la memoria, hace muchos programas ya de Informerima que hablamos, si te acuerdas Jorge, de cómo en la batalla de Berlín hubo una partida del Ejército Rojo y de los servicios de inteligencia que se dedicó a limpiar sistemáticamente laboratorios o material científico de los alemanes antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial y que justo después, a la vez que se estaba llevando a cabo la operación Paperclip, es decir, que los Estados Unidos estaban llevando científicos alemanes muy brillantes se los llevaban a Estados Unidos, los soviéticos hacían lo mismo, que era con la operación, una equivalente que se llamaba Operación Osoviajim, es decir, nos llevamos científicos brillantes alemanes a la Unión Soviética para que trabajen para ellos, ¿no? De hecho, ahí se llevaron pues tecnología militar, planos, armas, cohetes, se llevaron de todo, lo desmontaron y lo volvieron a montar en la Unión Soviética y a partir de ahí pues empezaron a experimentar con un montón de material que al fin y al cabo pues logró que la industria armamentística y que las armas que iban a ir desarrollando los soviéticos pues bueno, tuvieran otro impulso a mayores. ¿Qué ocurre? Que durante esta década de los años 50 se van a suceder, como hemos visto, recuerdo que hablamos también en su día sobre la guerra de Corea, estamos en una década muy convulsa, estamos en plena Guerra Fría donde Estados Unidos y la Unión Soviética se están dando de tortas de forma encubierta en varios países a lo largo y ancho del globo y lo lógico es que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética pues realicen pruebas con armamento, nuevas formas de hacer la guerra, etcétera, etcétera. Una de ellas, como bien has comentado, está relacionada con los misiles. Hoy en día podemos ver cualquier tecnología militar de cualquier país así, pues bueno, Rusia, Estados Unidos principalmente, que tú, por ejemplo, desde un avión o desde un bombardero a alta, vamos, a una altitud enorme o de un caza de combate, tú puedes lanzar una bomba y esta explota a una determinada altitud que tú programas o que parte de la carga detona una altura y el resto lo hace más abajo, por ejemplo. Entonces, son unas tecnologías que para aquella época pues podían ser realmente futuristas. una de las teorías que para mí más validez tienen es esa de que podían estar soltando minas aéreas o cargas explosivas o algún artefacto explosivo que detonaba en el aire a varios metros de altitud y que con la onda expansiva te podías cargar absolutamente cualquier cosa que pilles pues a varios metros a la redonda. ¿Qué ocurre? Que no es una bomba convencional que tú dejas caer en el suelo, explota y pues bueno levantas ahí un géiser de tierra, de hielo, de nieve, de lo que sea y dejas un cráter enorme con un diámetro determinado. En este caso hay testigos y los propios muchachos que formaban parte de esta expedición que se supone que vieron esa noche terrorífica de comienzos de febrero como varios orbes o como varias esferas de color anaranjado pues descendían del cielo o que se movían con cierto movimiento digamos lento oscilante pero que se movían en el cielo como suspendidos ¿verdad? ¿Qué ocurre? Cuando tú por ejemplo y esto seguro que vamos Jorge tú controlas mucho más de estos temas pero cuando tú lanzas un globo aerostático al cielo a veces por los reflejos de la luz lo que sea coge esos tintes anaranjados y la gente lo confunde con un ovni ¿verdad? Eso es algo habitual ¿verdad Jorge? Bueno pues en esta época imaginaros que alguien está lanzando desde un avión pero vamos a unas alturas terribles y deja caer unas minas o unos artefactos explosivos con un pequeño paracaídas para que vaya cayendo despacito despacito y que llegada a una altura eso estalla ¿vale? Bueno pues eso es lo que asegura que vieron varios testigos en varios kilómetros a la redonda no ven las explosiones pero si aseguran que ven como descienden pues como una serie de globos bueno estamos más acostumbrados a que un ovni pues como que se mueva más velocidad más rápido ¿verdad? como que deje un poco más sorprendido al testigo en ese momento pero aquí pues es algo que muchos atestiguan y que dicen bueno pues si es como una serie de globos que van cayendo y tal bueno eso es una de las teorías que tal vez tengan más para mí que tengan más validez que bueno que sea una prueba militar que ha salido mal porque si nosotros cogemos a ver porque luego hay gente que ha dicho que podían ser pruebas nucleares o armas termonucleares que ojo que no sería descabellado que no sería descabellado porque si cogemos el lugar exacto del suceso y tiramos en línea recta ya no cientos de kilómetros sino unos cuantos miles hacia el norte en línea recta nos vamos a encontrar con una isla con un archipiélago que se llama Nueva Sembla que es el lugar donde la Unión Soviética con sus militares y científicos realizaron incontables pruebas con armas nucleares de hecho la gran bombazar como la bautizaron la arrojaron allí y bueno el destrozo que preparó fue bueno espeluznante de hecho eso fue uno de los puntos donde tanto Eisenhower que era entonces el presidente de Estados Unidos con Nikita Khrushchev el de la Unión Soviética en aquel momento llegaron a uno de esos típicos encontronazos como diciendo oye que leches estáis haciendo con las armas nucleares que esto se nos va de las manos de hecho bueno el propio Eisenhower ya lo dijo que como fuesen atacados por la Unión Soviética no iba a quedar títere con cabeza y no decía y no lo decía gratuitamente o sea decía con toda la razón del mundo porque como si en aquel momento pues por el motivo que sea empiezan a forrarse a misiles intercontinentales con cabezas nucleares pues igual ahora mismo tú y yo y los que nos están oyendo no estaríamos formando parte de Informa Enigma porque la masacre hubiese sido realmente espeluznante pues ese ese lugar ese paso de Díaz-Lov si cogemos esa línea recta está justo al sur de ese archipiélago de esa gran isla esa región donde hacían pruebas los soviéticos ¿quién te dice quién te dice que uno de esos aviones enormes enormes en los que transportaban esas cargas explosivas nucleares o convencionales no estaba haciendo una ruta que pasa por ahí ¿quién te dice que no? sí que es cierto y de hecho los partes militares de la época sí que recogen que varios aviones pasan pasan por la zona durante esas fechas y insisto no es algo descabellado porque esos aviones aparte del pepinazo que tienen que soltar ¿no? hay esa bomba en el lugar de turno tienen que hacer también pruebas de consumo de altitud de autonomía es decir a ver a cuántos kilómetros llega suelta la bomba y vuelve con seguridad etcétera etcétera o sea no sería descabellado ¿quién te dice a ti? ¿quién te dice a ti Jorge que en una de esas maniobras se equivocan con el punto de lanzamiento y te sueltan un artefacto donde no deben y te lo sueltan y pillan a estos chavales allí de por medio se supone que los militares sabían que esa zona está deshabitada ¿de acuerdo? o sea eso es un lugar que insisto salvo los cuatro más contados que debían estar por ahí en los alrededores un poco más al norte allí no hay nadie entonces bueno ¿quién te dice que no han probado a soltar algo allí para ver con otro tipo de escenario a cierta altitud a ver cómo afectan los explosivos al terreno quién sabe el caso es que estos chavales por desgracia yo opino y esta es un poco mi versión tuvieron la mala suerte de estar en el lugar equivocado vamos llegando al final de nuestra conversación Dani y qué conclusiones sacas al respecto qué opinión tienes sobre qué les pudo ocurrir a estos nueve excursionistas muy bien Jorge pues llegados a este punto yo si te parece voy a hacer una reconstrucción de los hechos lo que a mi entender creo que pudo ocurrir después de leer en muchas fuentes ya te digo que a ver hay películas hay documentales algunos son un poco tendenciosos pero hay que quedarse con lo de siempre vamos a ver cómo reaccionaríamos cualquiera en su pellejo en aquel momento vale a día de hoy a día de hoy todos conocemos aviones helicópteros cómo funcionan armamento pero conocemos lo de ahora lo que está ocurriendo en 2022 si aparece una tecnología que es extraña pues qué vamos a decir que es un ovni que es un no sé qué que es futurista porque no lo comprendemos o porque no es de nuestro tiempo o vete a saber dónde lo han sacado y cuál sería nuestra reacción primera pues o entrar en pánico bloquearte tener miedo abordarlo con naturalidad vete a saber cada cuerpo somos un mundo que se dice por ahí en este caso lo que sí que es cierto es que debido tal vez a alguna falta de orientación estos chavales pues terminan en vez de llegar a esa montaña original a ese monte o montaña o torten esos días previos a hacer el digamos la tentativa de escalada hacia lo alto de esa montaña de los muertos la Yolat Shagel se desvían se desvían de la trayectoria y acaban en un lugar distinto al que querían llegar bueno es decir que en este caso pues el jefe de la expedición un chaval de veintipocos años y por Dyatlov dice bueno pues vamos a acampar dentro de lo que puede ser lo normal pues acampamos aquí en la ladera de la montaña no en un bosque ni en un lugar un poco más protegido porque tal vez el esfuerzo que ya llevaban acumulado de varios días de marcha pues tal vez él dijo bueno pues nos la jugamos a ver si no hace mal tiempo esta noche no nos azota ningún vendaval ni la nieve ni nada y bueno pues esto que llevamos ganado de distancia pues bueno dentro de lo malo pues pudo ser una decisión desacertada pero lo que sí que es cierto es que están en una ladera de una montaña lo que sí que está más que demostrado es que la pendiente en esa zona debe ser de entre 18 o 20 grados y no se considera como una pendiente suficiente como para que resulte peligroso por avalancha y esto no lo digo yo esto lo dicen científicos que han estudiado el lugar y que han estudiado este fenómeno de las avalanchas mucho más que yo y que casi cualquiera de los que formamos parte del programa de hoy en este caso pues es una decisión desacertada porque la climatología pues como vemos pues cada vez se va poniendo peor durante esos días y en concreto el día del suceso pues no debía ser de lo mejorcito algo ocurre algo ocurre porque van a salir de la tienda se supone que estaban casi todos dentro se ve que fuera debía haber alguien haciendo guardia porque de todos los que salen de la tienda salvo uno o dos todos salen descalzo o en calcetines o sea algo que llama mucho la atención tú no sales a 25 grados bajo cero que debía hacer fuera de la calle fuera de esa montaña dejas todo tu material y sales a la calle bueno también hay gente que dice bueno es que rajaron la lona de la tienda con un cuchillo con un machete y salieron por ahí bueno es que hay que pensar que las tiendas de aquella época no eran como las de hoy que son con cremallera con pues no sé con algún tipo de cierre similar sino que se cerraban con alguna cuerda con algún tipo de de elemento o con botones incluso como las militares que había entonces pues bueno botones o tal entonces es más rápido pegar un corte en una situación de emergencia y salir a la calle que ponerte a quitar todos los botones o a tirar de la cuerda lógicamente pues en una situación de apremio pues lo más rápido a veces es algo agresivo como esta coge ahí y corta con un cuchillo la lona bueno lo que a mí me llama poderosamente la atención es que hay dos cosas que no encajan vamos a ver si hay 25 grados bajo cero en la calle ¿por qué sales descalzo o sin todas tus ropas de abrigo? uno segundo ¿qué es lo que te llama tanto la atención fuera que quieres salir de una forma precipitada y no lo haces corriendo sino que las huellas que descubren los investigadores días después cuando descubren el lugar de la tienda los cadáveres y tal ven que las huellas son de gente que ha ido andando es decir que no ha salido corriendo entonces lo que te ha hecho salir de ahí dentro tal vez sea más la curiosidad y una fuerza externa que te está impidiendo abrir la tienda por su puerta principal tal vez porque se había acumulado mucha nieve y no podían salir por ahí por lo tanto optan por romper la lona que sería algo lógico en aquella época y es más igual los que estaban fuera tampoco podían retirar la nieve suficiente como para permitir a sus compañeros salir por la por la entrada salida natural salen rompiendo la lona salen al exterior prácticamente pues como hemos comentado la mayoría descalzos y salen andando entonces ¿qué pasa? que los que estaban fuera les llaman la atención les dicen oye salid mirad lo que hay aquí salid que os habéis quedado encerrados y salen pues bueno con la típica naturalidad que tiene este personal ya curtido en la montaña bueno pues se ha acumulado la nieve pues bueno salimos miramos vemos el problema y nos ponemos a hacer algo pero es que no no se quedan alrededor de la tienda retirando nieve etcétera etcétera sino que salen camino de un bosque que está a varios cientos de metros ladera abajo ¿por qué vas a un bosque y no te quedas en la tienda con tu arma si es que ves algo que te amenaza ¿por qué te vas a un bosque? obviamente porque buscas una protección entre tanto árbol pues vas a pasar desapercibido ¿quién está fuera de la tienda que te hace salir de esa forma? el vendaval a lo mejor no te permite correr si está nevando de una forma intensa no te permite correr y por eso vas andando ¿de acuerdo? estamos en una montaña igual pisar mal pues implica que te rompas un tobillo te caigas rodando vete a saber estas personas ojo que son curtidas en la montaña no eran aficionados están optando por su carnet de categoría 3 que es lo más alto que había en la Unión Soviética no sé tú qué opinas Jorge por ir analizando un poquito la reconstrucción de los hechos pero tú no saldrías de esta forma si eres una persona curtida hay algo que te llama la atención o un compañero te llama afuera y supuestamente la entrada está bloqueada ¿tú cómo procederías? y sobre todo Dani lo que me llama a mí poderosamente la atención es que al parecer si no es una puesta en escena salieron de una forma ordenada es decir no sé no sé si a lo mejor habría alguien afuera que les dijera oye salir tranquilos que no pasa nada ellos obedecieron es que claro aquí podemos especular muchísimo lo que creo que todo el mundo tenemos claro es eso no estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado sí sí porque fíjate que llama mucho la atención eso como que salen de cierta forma ordenada o sea el equipo dentro estaba perfectamente ordenado cuando llegan allí los descubridores de la tienda pero es que claro salen todos hacia el bosque llegan al bosque justo en en el lindero del bosque se entretienen en hacer una hoguera y allí se encuentran a dos de los primeros cadáveres que pertenecen a Krivonishenko y a Doroshenko los dos se llamaban Yuri tú te entretienes a montar una fogata en mitad de una huida o buscas llamar la atención porque claro si te están bombardeando y tú prevés que te van a seguir soltando allí bombas y tal lo normal se ha hecho toda la vida es llamar la atención del tío que tienes encima y cómo lo haces pues en este momento pues con fuego extendiendo yo que sé algo en el suelo ropas equipo que monte yo que sé pues que forme algo comprensible a la tripulación del avión llamas la atención entonces sí que tiene cierta lógica que tú montes una hoguera por ejemplo es más se encontraron muchísimos fósforos que no habían ardido porque se ve que estaban tan nerviosos que empezaron allí o por el frío vaya a saber que empezaron a rascar allí y hasta que lograron hacer el fuego pues tardaron un tiempo está demostrado que estos dos en concreto claro porque estos se debieron quedar como un poquito en retaguardia y el resto se adentró hacia el bosque ¿qué pasa? que mientras los dos yuris están ahí con el fuego algo debe ocurrir porque los dos o uno al menos intenta escalar a lo alto de uno de los árboles y estamos hablando que hasta unos 5 metros de altura se han descubierto que había ramas partidas eso quiere decir que alguien ha intentado subir allí se ha caído o se ha partido las ramas mientras intentaba subir y vamos de hecho la autopsia y fotos de época se ven como tienen la cara destrozada los antebrazos las manos pues de erosiones propias de quien se ha intentado pues pegar con la naturaleza para subir a un árbol eso está clarísimo lo que luego también llama la atención es que varios del grupo los cuatro que desaparecen por allí terminan en un barranco muy dentro ya en el bosque a unos 100 metros 75 metros de la hoguera pero es que hay tres que se ve que habiendo intentado meterse por el bosque reculan y como que consideran más seguro volver a la tienda vale estás descalzo estás en la hay en mitad del vendaval de todo el temporal que hemos dicho unos 25 grados bajo cero bueno pues curiosamente se descubren volviendo de la hoguera hacia la tienda se descubre el cuerpo de Igor Dyatlov también el de Rusten Slobodin y una de las chicas la que se llama Sinaida y te llaman pues vamos mucho la atención que algunos de ellos sí que tenían ciertas abrasiones en la cara y en las manos a ver lógicamente estaban congelados podrían haber muerto muerto del frío del agotamiento pero esas abrasiones en cara a manos porque ha sido por una exposición al frío porque te has intentado defender de algo te llama mucho 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 la atención incluso el propio Rusten tenía también abrasiones en la cara incluso algún impacto en la zona del cráneo es un poco raro es decir como que estos tres en grupo habían abandonado el bosque y reculaban y fueron cayendo uno detrás de otro esto llama mucho la atención uno detrás de otro tú por ejemplo cuando tiras una bomba en un lugar que hay varios cuervos pues saltan por los aires y aparecen cachos del uno del otro o todos esparcidos por ahí pero es que caen sistemáticamente es que se ve perfectamente un poquito en la reconstrucción de los mapas que se han hecho y luego el resto de cuerpos aparecen ahí en mitad de un riachuelo ahí en un barranco ya en el bosque y aparecen los otros cuatro que faltan la chica otra de las chicas la segunda mujer que sería Liudmila Tuglinina que fue una que descubrieron en una posición que a mí me llama mucho la atención estaba en mitad del agua agarrada una roca como intentándose salvarte vete a saber qué como me agarro aquí como última esperanza aparece sin la lengua sin los ojos se les habían sacado de las cuencas y bueno con una serie de impactos por todo el cuerpo bastante llamativos luego otros dos de los chicos Colebator y un chico que se llamaba Nicolai Thibaut que tenía ascendencia francesa se les encontraron el uno agarrado al otro prácticamente y uno de ellos tenía en concreto el francés el cráneo literalmente aplastado y nuestro hombre extraño el veterano de la segunda guerra mundial Alexander Solotaryov apareció también en ese barranco también sin vamos con las cuencas de los ojos literalmente vacías y con multitud de fracturas tanto en el en el pecho incluso le faltaban algunas pizas dentales y demás y esto es lo que decías tú antes Jorge esto parece que les había pasado un tren por encima es algo espeluznante pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es que varios de estos muchachos aparecen como se les ha evidenciado muchos informes y relatos de los que les descubrieron que estaban literalmente desnudos estaban en ropa interior lógicamente en estas condiciones si un compañero muere lo siento por el muerto pero todo el mundo se lleva la ropa del que fallece para ponerse la encima y tratar de sobrevivir para evitar la hipotermia hay gente hay gente que aquí ha metido un concepto que es el el desnudo ¿cómo lo llaman? desnudo bueno es un término que se utiliza por ejemplo cuando una persona no sé si es desnudo incongruente o algo así es un término se me escapa un poco pero básicamente por resumirlo una persona cuando está en unas condiciones de mucho frío llega a cierto momento que claro tu temperatura está bajando ocurre lo siguiente tus músculos en un momento dado se relajan pero de repente vuelve el riego sanguíneo con cierta fuerza y eso te da una sensación de mucho calor como que tienes un exceso de calor pero es una sensación falsa entonces esta gente literalmente cuando tiene ese episodio se quita la ropa de encima y la tira la tira alrededor porque está literalmente que cree que se achicharra pero se está muriendo de frío entonces si se hubiese dado el caso en alguno de estos lo normal es que se hubiera muerto en un punto dado y que la ropa estuviera alrededor pero es que no hay ropa literalmente los otros cadáveres aparecen pues el uno con una chaqueta en una pierna el otro tal y además con tallas que no les pertenecen ropa del uno para el otro es algo muy raro y esto es algo que llama poderosamente la atención porque está claro que de alguna forma intentaron huir al bosque en algún momento dado intentaron alertar a alguien o encendieron el fuego para defenderse de algo debieron considerar volver a la tienda tal vez a por el arma vete a saber y el resto intentó seguir avanzando hacia un punto más seguro hacia alguna especie de cueva en el barranco donde aparecieron que incluso fueron encontrados ya te digo varios meses después y incluso soterrados bajo cuatro metros de nieve es una barbaridad algo les estaba impulsando a alargarse de allí de una forma más o menos precipitada lo que me llama poderosamente la atención es que los cuerpos aparecen tan machacados en algunos casos y en otros sí que son muertes por hipotermia clara pero es que en otros aparecen tan machacados ya hablo los del barranco y esos son a mí los que realmente me descolocan porque unos mueren como hemos dicho por causas naturales dentro de esas condiciones tan agrestes en aquella montaña de los muertos y los otros aparecen literalmente destrozados en ese barranco está claro que los animales pues que puede haber por allí pues fueron a comer que se llevan lo primero las partes blandas pero por qué solamente se comen orejas o los ojos la lengua por qué no evisceran a los cuerpos cuando todavía están calientes es algo que no me llama vamos me queda ahí un poco raro porque tú cualquier averrapazo cualquier animal carroñero cuando se muere un animal por ahí ¿qué hacen? le comen las partes blandas le visceran y se lo comen todo por dentro y en este caso tiene unas lesiones espantosas pero esas teorías también no se les comen parcialmente las alimañas vete a saber el caso es que aparecen cuatro cuerpos que el nivel de crueldad con el que han fallecido no tiene que ver con el resto Daniel Ortega como siempre compañero un placer que hayas estado con nosotros y hoy para hablarnos de estos misterios bélicos que giran en torno al paso Diadlov un fuerte abrazo compañero y hasta la próxima ¡Gracias!